Espera, kira, 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 perro, 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 y Pau está saltando encima de suya. Sí, esa es Paula. Exacto. Pero... Se está buggeando, eh, se está buggeando la Pau. Pero, ¿y lo feliz que es? A ver, en verdad yo tengo ganas de castigarme u otra cosa, eh. Otra cosa. Yo quiero matar a un... Skarn. Vamos a matar a Skarn en lo que llega. Skarn. Sí. ¿Cuál es el Skarn? Skarn. Gente, ¿dónde está el Skarn? ¡Ah, aquí está el Skarn! En la cacada de hierro. Ahí está el Skarn. Skarn. Sí, 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 sí. Tal cual. Flipalo. Pues nada, habrá que ir al Skarn. ¡Dios, Dios! ¿Qué? Pero vamos, vamos, vamos primero a lo del... ¿A dónde? A lo del mapa de nivel 3-5. Eh, ¿le inquietas? Sí, inquietas. ¿Qué le pasa a las inquietas? El inquietas. Dale, dale, que la Pau se va a meter, porque va a tardar en plan medio minuto. Ya que no le va a dar. Ya no, no, pero en plan... ¿Qué pasa en ese mapa? Que hay un bicho... No, no, espera, espera. Es el bicho que creo yo que es. Que está todo guapo. Hasta donde yo sé, ahí es donde hemos matado... No, hemos ido nosotros a las revelaciones, ¿verdad? Sí. Está, está... Ah, coño, si hay dos... Hay dos de esos puercos de esos de espinas. Sí. Dos puercos de espina. O sea, yo de lo que me creo... De lo que me quiero crear... ¿Vale? El bicho está en cascadas de hierro. Que es el... ¡Scar! Y yo me está invitando un tío a jugar al Down 3. Me habrá visto conectado después de cinco meses, ¿sabes? Que le follen. Sí, 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 le voy a decir directamente. Que te follen. Tengo... Otro... Tengo tarea. Tengo tarea. No puedo, tengo furbo. No, literalmente le he dicho... Que te follen, tengo otros amigos ahora. Pero estoy con otros ahora. Y dice, ¡No! ¡No! Recomendado, nivel 5. Soy nivel 4. Es suficiente. Hostia. Hostia, parece que nos estás disparando tú. ¡Pa-Pa-Pa-Pa! ¡Pumma! ¡Ay no! ¡Te dice! ¡Es realmente Ucraina! ¿Cómo? Mira, ¿queréis que os dispare más? ¡Pumma, pumma, pumma! Soy horrible O sea... Le voy a decir al tío que en unas 4 horas jugamos Que en 4 horas ya pagas directo y todo Sí Pero y yo, ¿tú cuánto de rápido pagas, por Dios? Eh... ¿Se llama jugar desde ordenador potente? Momento consolada A ver... Las series X y las series S cargan súper rápido también De hecho... Claro, o sea... Lo que tienes es que estás desde la generación antigua Ya... A ver... Me podría fiar la generación nueva Yo me podría fiar la generación nueva Eh... Eso te iba a decir yo... En plan... Pau... Aprovecha aquí que vas a subir de nivel como una campeona Sí ¡Ay no! Yo quiero pegar los puños Luego... Yo en verdad... La generación... La generación nueva... Me la podría pillar Porque son en plan... 14.000 pavos aquí Mmm... No sé... No sé... Cómo sería eso... En plan... Unos 200 euros por ahí, me parece Joder... Bueno, sí... Sí que es cierto que... En Europa y en general en España hay un montón de impuestos A ese tipo de... ¿Sabes? O sea... Aquí sale carísimo comprarse cualquier cosa de tecnología A ver... Es que... ¿Cuánto es? Ahí... Una... Aquí... La X... 500 pavos Ah bueno... 500 pavos... Ahí... Creo que aquí serían... Luego vamos a por el cerdo... 30.000 30.000 ¿Cómo? Que si vamos a por el cerdo... Yo necesito ir a por el Scarn... Que es el que está en 150.000 metros... Yo a por el cerdo... Necesito la púa... Vamos a por el Scarn... Que está más cerca... Y luego vamos a por el cerdito... Venga, matadle, matadle... Para que subáis... 150... Vamos... Pero, pero, pero... No te vayas... Puto, cerdo... Ah, que hay un cerdo... Perfecto... Por el mar de miel... Lo he mandado a Cuba... Lo tumbar yo también... Vale, vale... Ah, creo que es el nivel del personaje... Lo del 2... Porque sigo nivel 2... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero... ¿Y dónde ves tú ese 2? Cuando... Lo que vas a matar... ¿Esto qué es? No sé... Vale... A ver... ¿Dónde estáis? ¿Dónde os habéis metido? Eh... Ah, te cura... Vamos a por el Scarn... Espera, espera, espera... ¿Cómo que esperes? Estoy llegando... ¿Dónde estás? ¿En el bujero? Ah, ahí... Ahí está... Sí... Sí... Este se hace bolita, eh... Es un... Es un... Es un Pedrolo... No... Es... Es Pau... Es un Pedrolo... Es Pau... Sí... No... Mira, mira... Mira cómo se hace bolita... ¡Dale una hostia ahora! Ay, no... Sí, sí, soy... No, no... A ver si se hace bolita... No... No contaba con que se me tirase de cabeza... Ve... Ve... Soy yo... Va Diego... A ver... Tirarse de cabeza no lo ha hecho... Es que le he metido yo una hostia... Cuando estaba en dos patas... ¿Sabes? Y se ha... Caído para atrás... Joder... Pues me ha hecho mierda... Me ha matado... Vale... Curas tú... Que eres un puto ataque... Hola bicho... Por favor no me hagas nada... ¡Hostia! Vale... Cuando se pone... En dos... En dos patas... Si... Ya... Si... Le metes un... Si... Le metes un... En todo el pecho... Y ya está... Hostia... Hostia... Ahora también te voy a decir... Eh... Pau... Dime... Has ido a cambiar... En... En... Un nivel... Jodido... Pero que no... Puede cambiar ahora... Que ya había cambiado antes... Si... Si... No... Pero... Me... Me quiero referir... Hostia... Que lo suyo es... Pero Pau... Quieto... Pau... 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 Te digo que tú... Que tú tienes los puños... Cuando se ponga en dos patas... Vale... Dale una hostia en tu pecho... Cúrame... Hola buenas... Bichos... Ven a por mí... Tírate... Tírate... ¿Dónde vas... Cabrón? ¡Eh! ¡Que se curra! ¡Que se curra! ¿Cómo que se cura? ¿Cómo que se cura? ¿Que se... Que se... Que se... Que se... Que se... Que se... Pau... Dame la puta grieta... Ahí está el suelo... Que... Que hijoputa... Mira... Es... Es bolita... Y ahora si le atacas así... Te... Te... Mete una vez que... Espérame... Ah... Pues... Le he roto la... La bola... Y... No entiendo... Si está chupando... Vida del suelo... Porque tiene un signo ese... De vampiro al lado... O no... O qué... Yo creo que si nos atacase ahora... Se curaría... A ver... Debería estar atacándonos... Porque cuando se hace bolita... En verdad... Le metes un tiro y... Estirra... Las piernas para adelante... Para que te mete una... Hostia... Nah... Está cansado... Está cansado... Quiere... Quiere dormir un poco... Ahí, ahí... Despierta, despierta... Toma... Hostia... Ellos... Es un pavo ahora... Ah, la ha muerto... Ya no... Me da penita... Me da penita cuando se muere este... Rest in peace... Cuando se muere este me da penita... Ole, sube a nivel... Cerdo, cerdo... Va por el cerdo ahora... Espera... Espera... Espera, espera... Te voy a cambiarme el arma... Este es poco... Yosko... A mí me gusta... Pero... Las pistolas... Me... Me agradan... Tío... Mantene... Yo no te voy a engañar... Yo... 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 Vamos a matar al cerdo... Pero... A mí me interesa... Matar a los... A esos... A los... Es que... Mira, acá... Acaba de aparecer un nivel 4... Ahí... Pero primero vamos a matar al cerdo... Para la pau... Y después ya... Hostia... Momento... Pegelagarto... Hostia... Pero luego... Ya estábamos... Chicho... ¿Ida por el cerdo? Eso no es un cerdo... Es un... Es un... Es un castor... Ah... Hijo mí... Potamen... 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 El momentote... Que lagarto... De la animación... De andar... Este... Pero... Anda como un lagarto... Este pibe... El... Quetshot... Quetshot... Si... Tiene nombre de... De disparo de Call of Duty... Tío... Te voy... Me voy a romper una... Pina... El quickshot... Vale... Dice una... Pina... Ay... No veo... No veo... Vale... Ahora veo... Cuidado... Que este tío tiene... Tiene... Cuidado gente... Que nos hace un quickshot... Me ha pinchado... Hostia... Me ha quitado 300... Tu... Mi armadura... No está hecha más... Tíos de hielo... Le estoy pinchando... No... Le estoy pinchando... No... Le estoy rompiendo... Las... 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 Estas... Los pinchos... Yo... Yo necesito eso... Fragmentos de púa... Vale... Te voy a dar parterio... Paul... Ah... Vale... Ok... Yo... Yo tengo un montón de fragmentos de púas... Me encanta porque... Me encanta porque el lobo... Literalmente cuando... Le acaba de chupar... No... ¿Era el lobo o la Pau? Que le ha chupado la cola... Maldito... Y yo... Hostia... Ay... Sin cola... Vaya... 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 Ah... 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 Que iba de camino a la grieta... Ah... Puta... Venga... Corre... Casi... Ay no... Estelio la bola... Estelio la bola... Estelio la bola... Estelio la bola... Eso... Eso me pasa por chuparle la cola... Exacto... ¡Ah no! Que me tire el hijo de puta... Lo ha cerrado... Lo ha cerrado... Cuidado Pau... Oh... Hostia... Que ha ido a por mi el cabrón... Puedo confirmar que esto no cura... Si... Pero... Pero señor... Da defensa... Da defensa... Ah... Si, si, si... Y a lo mejor también te hará un poco de velocidad de ataque... Pero Pau... No te pongas a curarte en medio del... El campo... Yo... Mira... Ay... O me muero... Yo me voy a morir... ¿Qué quieres que te venga? Yo... Me he muerto yo también... Quita bicho cabrón... Chupamela... Chupamela... Chupame esta... Me la chupas... Me la chupas... Toma... Hala... Nivel 5 de pistolas... Se ha puesto a mirarme... Se ha puesto a mirarme el cabrón... Gente... Pongo caja... Pongo caja... Vale... Eh... ¿Sabes lo que me gustaría subir también? Los... Los puños tío... Es que en los puños a mi si como... Pongo caja aquí arriba... Vale... Los puños si... Eh... ¿Por qué se está comiendo pared? La Pau... Globo... ¿Qué? ¿Por qué está en el agua? La Pau... Eh... ¿Dónde está? Allá abajo... Ah... Porque... Te ha ido la luz... Pues sí... Porque se ha caído... Se ha caído la luz... Ah... Si... Ah... Ah... Ok... Solo que... El... 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 El servidor no ha detectado todavía que se ha caído... Y aún... Vamos a por el... A por el Nasher... El... 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 ¿Sabes lo gracioso? Ahora me... 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 Me cambio a... A la... A los puñitos... Así que le voy a hacer una puta mierda de daño... Porque soy nivel 1 con los puñitos... ¡Vamooo! A ver cuándo vuelve la luz... Lobo, sabes que eso no es un SCAR, ¿no? Ya... Me he dado cuenta tarde... Te he visto un nivel... Grande... Me está haciendo mierda este tío... Dame la cola... Oye, pues también te digo para... Tener una mierda de nivel... Le estoy haciendo mierda... ¿Cuánto daño le haces? Por golpe... ¿Por golpe o por combo? Por... Por combo... Ahí... Una media... A ver... Espérate... Por combo... Nivel 1... Una puta mierda... Pero... ¿Y por golpe? Por golpe... Le estoy haciendo... De... Conmoción... Eh... 60... 70... 80... 100... Ah, pues está bien... El mío... Hace de... De golpe aparte... Unos... 200... Aprovechad ahora que está ahí... 300... ¿Sí? Sí... El mío... Hace de golpe aparte... 300... De... RIDA... Unos... 100... 200... Y de conmoción... Nada... 95... Mira... Hace más daño aparte... Claro... Ah... Y de parte... Y de golpes... Neutrales... Unos... 500... Por ahí... Es que ya te digo... Si... La pavo en verdad... No creo que se pueda... Volver a unir... Eh... Y yo apareció... Un bicho que no has visto... Que no has visto aún, eh... ¿Cuál? El... El púho... Es verdad... Venga... Come... Ay... ¿Por qué he volado? Y vamos al púho... Porque ya se entraba un... Un... Un de esos... Ah bueno... Solo había una más... Pues bueno... No pasa nada... No vamos, no vamos... Al búho, al búho, ¿no? Búho... ¿O quieres al Scarn? Eh... Nada, al búho... Si el... El Scarn lo quería para la pistola... Ah, vale... ¡Puta! Ahora... Ha vuelto... Paoli... ¿Qué coño? ¿Por qué es un búho con esteroides? Es un búho más sagudo... ¿Qué? ¡Ay, con dicha un puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo... Quien me tira tornados... Es una carta del Clash Royale, cabrón... Cuidado que se tira... ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué susto el hijo de puta! ¡Joder! Espera, espera... Me recupero... Hostia puta... ¿Dónde está? ¡Uff! ¡Ay, no! Menos mal que... Que se le ha esquivado... Me cago en la puta que me ha venido volando el hijo puta, eh... ¿Dónde está? ¡Cuidado que viene, que viene, que viene! ¿Dónde está? Uy... Bueno, si se acerca así de lento, no me preocupa mucho... ¡Ah! ¡Me he comido su culo! Me encanta porque literalmente está chupando grieta y de enfrente te cae el culo... ¡Sí, sí, sí! Se enfada, eh... ¡Ay! Está enfadado... Está mosca, está mosca... ¡Coño! ¡No! ¡Illo, illo! ¿Qué hace combos ahora? ¡No tengo estamina! ¡Ayuda! ¡Vamos! Toma, a hielo... Le esquiva un tornado, no sé cómo... Buen tornado, compa... ¡Veigo! ¿Qué? Es verdad como quien nos está haciendo cara a los dos... ...y encima a mí, que estoy todo roto... Vale, ya... Ya está Stunet. El esta mas muerto que Mortini el cabrón Venga venga, pa casa No habia un evento por aqui En teoría es aqui Ah vale, este era el evento Por eso ha aparecido este bicho Soy yo o como que han aparecido los cerdos Estos están montados como cerdos Se han montado como legos no? Mas o menos Ha aparecido y se han montado a piezas Sabes que ahora nos van a meter dos bichos de una Si Me cago en la puta Vale, a por este primero o a por el gu Que tiene poca vida Te has caido No, he hecho mi combo Pero es que mi combo Atraviesa el bicho Hijo de puta A mi casi me hace lo mismo Ah, 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 ah Hostia A más centímetros Que esta pasando? Que esta pasando? No se, hay dos bichos Hay dos bichos aqui Son 200 Esto no me gusta Me he metido una poti Bichos Te mueres ya hijo de puta Se ha muerto? Muerte ya para Muerte ya para poder llegar a por el puto El bujo El bujo Te mueres? Te mueres o que? Se ha muerto No, que ahora hay puto Hay putos Hay putos Hay putos Que si, que si Que te gusta gritar mucho Te has metido 5 palos de este rollo antes de terminar aqui Sabes lo bueno que tiene los puños tío Como su combo De Q Es literalmente Atravesarlo Ya tambien La mitad de combos que tienen estos bichos es como Que me atacas? Pues te esquivo ¿Sabes? Es verdad Yo espera Tengo que probar un ataque Espera como era Vale Yo estoy abriendo otra vez el fuego Aqui Ven paca Oh Ah pues lo has tuneado Si, ha funcionado No se que has hecho exactamente Pero ha salido bien Pues Literalmente He ido a cargar Un ataque normal En toda su puta cara Y se ha comido mi hostia Y yo la suya Al mismo tiempo Así que Mira, mira ¿Quieres ver lo que le he hecho? Si Si A ver si tengo estamina Que no tengo A ver si tengo estamina Que no tengo Osea que le metes 500 de daño de rida tu El golpe ese Mira, mira lobo Quítate de ahí Mira Quítate de ahí y mirame Lo que le hice Mira Le hice esto Ahhhh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y se ha comido mi hostia de una Vale, ya estoy A ver, Pau No creo que te podamos invitar No, pero salimos y entramos Salimos y entramos Salimos y entramos O a lo mejor si que ponemos eh A ver O a lo mejor si que ponemos Eh, social Panel social Aún no he entrado Aún no he entrado No, pero te puedo invitar a un grupo Claro, yo te he mandado No, no, no La caja, la caja No, la caja La caja Es que se va en 5 segundos Vale Que casi lo perremos todo La caja, la caja Vale, pues nivel 3 de puñitos Scarn Scarn Vamos a poner Scarn 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 Me encanta porque el cabrón Interalmente se camufla Mírale Parece una grieta Claro, yo por eso antes te he dicho En plan ¿Dónde estás? Hola, buenas ¿Qué tal? Putaaa Diablo, tiene casco todo Lobo, dale a la caja Au Le estoy dando el culo Sí Vale, sin patas Sin patas Sin armadura en la pata Le quito de armadura aquí también Vale, sin la cola Vale ¿Cómo has hecho mierda tú? ¿Te estás reliciendo otra vez el móvil? No, me están llamando Que es distinto Es como lo mismo pero distinto al mismo tiempo, ¿sabes? A ver, si yo me pongo en su cara me hace mierda No, no No ¿Cuando se está muriendo? No, al menos Pero cuando... Vale, ya ¿Qué? ¿Ya estás? Sí, te estoy abriendo el fuego Vale A ver Invítala Ah, nos estaba uniendo Ok Vamos a por el... Ah, que ha aparecido otro ¡KARL! ¡SKARL! ¡SKARL! Literalmente somos el puto Arnold Schwarzenegger, eh Cuando aparece uno ¡SKARL! ¡SKARL! Toma Le voy a... Le voy a dejar sin puta armadura Hay que decir que para estar con los puños de serie Hacen mucho daño, ¿no? Sí Ey, por cierto, que estás con los de serie Pero imagínate que estás con unos puños que hacen daño Doble al elemento que estás atacando, ¿sabes? Claro, por eso es que... Vale, eh... Eh... Dándole a la O Aceptar invitación Le matas tú, le matas tú Que así te da doble experiencia Ay, 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 ay Pau, ¿tú te puedes unir? Ay, que me ha matado Creo que no Este es el que... Que me ha dado... Ah, ¿me puedo revivir? Supuestamente ¿En cuál estáis? ¿En cuál estáis? Sí Eh... A ver, Pau Si tú entras a nuestra visual No creo que nos encuentres Espérate Claro O sea, ahora te invito al grupo Y ya del grupo Vemos como lo hacemos No, si estoy en el grupo Ya está, ya está en el grupo Ah, pues a mí no me sale Ah, sí Sí, sí A ver, si tú verás Sí, sí, sí Sí que me sale Vale, pues eh... Nos salimos, ¿no? Aramsgate Sí Pero ahora voy a ver si puedo... Bien, por fin puedo crear lo que no podía antes ¿El qué? Bien Vamos Vamos El conjunto El conjunto, luego el conjunto Nos volvemos con grupo A mí me encanta porque en la beta esa literalmente había menú de ir a la nave y ahora ya no hay ni menú ni mierdas Sí Demuestra realmente que han sido Ahora, yo agradecido, eh, de que hayan quitado eso Sí, sí Porque ya no me acuerdo de como era antes Era puto horrible Encima, te quita... te quita tiempo de espera De encima Sí, 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 o sea, era puto horrible, tío Voy a ir a encender los leds, ahora vengo Ahora vengo, que este cuánto está más oscuro que la cueva, tú Me ha... El sótano Me ha... Me ha sacado de la ciudad cuando está mal No, pero, o sea, te ha sacado de la... De la... De la sesión que tú estabas para meterte en la nuestra Tiene sentido también Tiene sentido también Vale, ehm... El de golpeadores es la maestra, ¿no? El de golpeadores es la maestra, ¿no? Eh... Quiero hacer todos O sea, literalmente voy a ir en orden y voy a hacer todos Todos... Todos los puños Inventario Vale Eh... Tengo que matar a... En placer... Crack Quiero hablar así Mi Slayer... Diario Ay... Tío, me está gustando demasiado el juego Es que es un Monster Hunter, pero gratis pero gratis, ¿sabes? Ah, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Que estaba bebiendo agua, perdón. Que me está gustando mucho el juego, tío. Ya, es que yo cuando me lo instalé en plan en el año pasado, creo que fue por diciembre, por ahí también. Literalmente, lo instalé esperando una puta mierda. Sí, a ver, si yo me esperaba un Monster Hunter pocho. Sí, 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 es que así se ha describido el juego. Es que, o sea, no me escondo. Yo cuando me lo he instalado he dicho, nada, será un Monster Hunter.